Bueno, pues, muchas gracias y daros de nuevo la bienvenida a algunos de manera repetida, porque hemos hecho antes una pequeña presentación del curso en el cual se enmarca esta conferencia. La conferencia, que es la primera de las actividades que se vincula al curso sobre análisis de datos y objetivos de desarrollo sostenible, lo que pretende es, bueno, pues, centrar un poco el tema y, para ello, nadie mejor que Federico Buyolo, que actualmente es director general de la Oficina de la Alta Comisionada para la Agenda 2030. Federico, actualmente, es el responsable de desarrollar todo lo que es la estrategia de la Agenda 2030 en nuestro país, una labor, yo creo, que ingente, porque, en realidad, en ocasiones, por supuesto no es el caso, pero cuesta trabajo transmitir a los distintos niveles institucionales la importancia de lo de ese como instrumento para estructurar, digamos, todo lo que son nuestras políticas. Pensamos que, en ocasiones, se ciñe únicamente a cuestiones de cooperación al desarrollo, por ejemplo, pero, sin embargo, desde las políticas municipales hasta regionales de todo tipo deben de centrarse en ello. Federico Buyolo es licenciado en Pedagogía por la UNED y máster universitario de Innovación e Investigación Educativa, también por la UNED. Experto universitario en indicadores y estadísticas educativas por la Organización de Estado Iberoamericano y por la UNED. Como experiencia profesional, destacar un par de cuestiones. Por una parte, ser director general de Cooperación y Solidaridad de la Generalitat Valenciana entre 2015 y 2018, y también una labor de representación política, como es el ser diputado nacional, en la legislatura 2011-2015. Bueno, pues yo creo que con esto podéis un poco conocer el semblante de Federico y ya él nos contará sobre los ODS. Muchas gracias por venir. Estás en tu casa. Bueno, pues buenos días a todas y a todos y gracias, Esteban, por invitarme y, la verdad, por permitirme estar aquí en Granada y, además, volver a coincidir con mi amigo Néstor, que es como un hermano que trabajamos durante cuatro años. La verdad que muy gratamente hicimos grandes cosas y seguimos en la pelea. Y luego, sobre todo, por permitirme estar en esta sala, que yo la verdad es que ya no sé si ponerme a mirar y no contarnos nada, porque estas oportunidades no las tenemos todas en la vida. Así que, claro, me vais a perdonar, pero uno está aquí un poco extasiado así. No es la mejor manera de empezar una charla y, sobre todo, para hablar de algo tan importante como es la Agenda 2030. Bueno, voy a intentar, a ver, explicaros más que lo que es la Agenda 2030, que eso hay documentos, la tenéis en Internet, la tenéis, sobre todo, en los conceptos y en nuestra página web, que está explicada con infografías y demás. Yo creo que esta es la parte menos importante, sino contaros para nosotros qué es la Agenda 2030 y lo que representa verdaderamente esta Agenda 2030. Es decir, qué es la Agenda 2030 en sí o qué es lo que no está escrito dentro de esa Agenda 2030. Y, sobre todo, las oportunidades que brinda la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible para el cambio y la transformación en los que pensamos que esto tiene que cambiar de alguna manera. Hace poco escribí un artículo para la revista ÉTICS, sí, para la revista ÉTICS, donde decía que somos parte del problema, pero el todo de la solución y que, por lo tanto, requiere, sin duda alguna, entender que en nuestras manos está verdaderamente esta transformación de la que estamos haciendo. Y, a diferencia de lo que pasaba en el medievo, que no sabían lo que iba a pasar el año siguiente, hoy sí que sabemos lo que va a pasar. Mañana ha pasado y, por cierto, dentro de diez años, de quince, de veinte y de treinta años. Por adelantar esto de qué va a pasar significa, sin duda alguna, saber qué es lo que tenemos que hacer y cómo generamos ese compromiso. La Agenda 2030 es un compromiso global. Lo comentaba a Néstor hace poquito ahí fuera, de que, efectivamente, si hoy tuviéramos que votar la Agenda 2030 o hacer una Agenda 2030 como la que tenemos hoy en día, hoy seguramente no tendríamos esta agenda. Porque, fijaos que en cuatro años ha cambiado el mundo por completo. Los bolsonaros, Trump, Salvini, Bannon y compañía han cambiado la geopolítica en tan solo cuatro años. Por lo tanto, hoy lo que tenemos en las manos es una Agenda 15 años, que es un compromiso de 193 países en una visión de largo recorrido y de entender que el cambio y la transformación no va ligada solamente a una visión del corto y del aquí, sino fundamentalmente de una visión global y, además, de largo recorrido. Y algo más importante, en una visión de que solamente conseguiremos una transformación si somos capaces de trabajar juntos. El último libro de Harari, que se llama «21 elecciones para el siglo XXI», que acabo de terminarlo en el avión, por eso lo tengo muy fresco, habla de que las grandes transformaciones en el mundo siempre han venido porque los ciudadanos han trabajado juntos para conseguir un fin común. Este es el gran cambio que tenemos que hacer. Y hoy tenemos esta Agenda 2030, que es el lenguaje universal que nos permite a distintas instituciones, distintos organismos, distintos países, distintas personas, trabajar en la misma dirección y en la misma línea de trabajo. Esta Agenda 2030 significa fundamentalmente esto. Fijaros, hemos tenido dos grandes agendas en el mundo. La Declaración Universal de los Derechos Humanos, de hace 71 años, que nos ha permitido tener una visión global… Perdona, voy a apuntar el tiempo, porque, si no, yo me pongo a hablar y terminaré hablando hasta las cinco de la tarde y a las cinco tengo un avión. Entonces, ni habremos comido ni os habré agotado. Bueno, pues, como os decía, esta Agenda, además de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que se aprobó hace 71 años, hoy tenemos esta segunda gran Agenda, aprobada por 193 países. Pero, además, no son dos agendas que están inconexas, al contrario, son dos agendas que están conectadas. La Agenda 2030 es la materialización de los derechos humanos. No podemos entender la Agenda 2030 si no entendemos los derechos humanos. Fijaros, en 70 años hemos vivido el momento de paz más grande en la última década moderna. En 70 años, con la Declaración Universal de los Derechos Humanos, hoy… Yo nunca…, este dato siempre lo doy, nunca sé si es positivo o es negativo, cómo interpretarlo, pero hoy muere más gente en accidentes de tráfico que por guerras. También, por cierto, que es el segundo causa de muerte en África. Y, por cierto, hay un objetivo, una meta, el 3-6, que dice de reducir los accidentes de tráfico al 50 %. Claro, en este momento de paz, que no quiere decir que no haya guerras, pero en este momento de paz que hemos vivido más grande, la Agenda 2030 lo que viene es a recoger esos valores que suponen la Declaración Universal de los Derechos Humanos y llevarla a la materialización con acciones concretas y con metas concretas de la Agenda 2030. Una agenda que es complicada. 17 objetivos y 169 metas es una agenda complicada, sin duda alguna, para un mundo complicado. Fijaros, en el año 2000, cuando se plantea los objetivos de desarrollo del milenio, la gran agenda de cooperación, que, por cierto, era una agenda de cooperación, a diferencia de la Agenda 2030, que es una agenda de desarrollo global. En este caso era una agenda de cómo los países del norte transferíamos fundamentalmente recursos a los países del sur. Los dos grandes problemas que tenía en ese momento Kofi Annan para configurar esa agenda era, por un lado, el hambre. Es decir, había miles de millones de personas que no tenían garantizada no solo su seguridad alimentaria, sino que pasaban hambre. Y, por otro lado, la desigualdad entre los países, entre los países del norte y los países del sur. Ese gap entre ricos y pobres era muy grande y, por lo tanto, lo que se pretendía era acabar con la pobreza extrema y, por otro lado, reducir ese gap. Una agenda que se diseña en el año 2000 con ocho objetivos y setenta metas. Ocho objetivos y setenta metas. Y, por cierto, una agenda que es una agenda de laboratorio con ocho expertos, y digo expertos porque todos eran hombres, que definieron cuáles eran esos ocho objetivos y setenta metas. Claro, hoy, en el año 2015, para ser exactos, tenemos una agenda que es completamente distinta. Una agenda que ha sido participada desde el año 2013 por cientos de organizaciones, por todos los países, por millones de personas que han participado en la elaboración de esa agenda hasta el año 2030. Y con una agenda que ya no habla solamente del hambre y de la pobreza, sino que habla fundamentalmente de la desigualdad y de cambio climático y de poner a las personas en el centro de todo el desarrollo. Fijaros, os decía que en el año 2000 el gran problema que tenían es que no sabían cómo iban a alimentar a ocho, nueve, diez o diez mil millones de personas en el año 2015. Hoy tenemos recursos suficientes para alimentar a ocho, nueve, diez y once mil millones de personas. También es cierto que, al mismo tiempo que tenemos esa capacidad, tenemos a setecientos ochenta millones de personas que no tienen garantizada su seguridad alimentaria. Es decir, que hoy comerán, pero mañana no saben si comerán y que incluso que los que coman hoy no saben si tendrán los recursos suficientes, los nutrientes suficientes para tener una calidad de vida o, simplemente, si está en buenas condiciones. Al mismo tiempo, tenemos a mil cien millones de personas con problemas graves ligados al sobrepeso y un desperdicio alimenticio de un treinta y dos por ciento. Por cierto, desperdicio alimenticio no solamente en los países del norte, sino también en los países del sur. Claro, esto es lo que nos demuestra de que hay un desequilibrio fundamental. Es decir, hoy tenemos recursos suficientes para alimentar a todo el mundo, pero, sin embargo, no estamos alimentando a todo el mundo. Estamos sobrealimentando, fundamentalmente, a los niños y a las niñas de los países del norte y a los países de renta media y, sin embargo, no estamos garantizando la seguridad alimentaria de los países menos adelantados. Por lo tanto, sí que tenemos los recursos necesarios para cambiar esta manera de entender el mundo y, sobre todo, para garantizar que todo el mundo tenga sus necesidades básicas cubiertas y, sobre todo, apostar por los bienes públicos globales, que luego comentaré. Entonces, en esta visión y en este cambio, lo que se trata es de que esta agenda, que es una agenda mucho más compleja –acordaros, 17 objetivos frente a ocho objetivos, 80 metas frente a 169 metas–, lo que tenemos que hacer verdaderamente es que esta agenda sea una agenda que aterrice realmente en los países, en los territorios. No puede quedar como un documento de Naciones Unidas, aprobado, como ya he dicho, por 193 países, sino que lo que se trata es de cómo aterrizamos esto y cómo hacemos real que esta agenda sea una verdadera agenda de transformación. Si os decía lo de la participación de la agenda es porque este es un cambio también importante. Fijaros, frente a la desigualdad que vivíamos en el año 2000, donde la desigualdad era entre los países, hoy la desigualdad está también introducida en los países fundamentalmente llamados países desarrollados. Claro, España ha vivido un momento de desigualdad brutal y que, por cierto, todavía lo tenemos. Hemos llegado a tocar los picos de casi el 39 % de la población en riesgo de exclusión social. Una desigualdad de un país de renta alta como el nuestro no puede permitir, si quiere tener un desarrollo, pensar que solamente el crecimiento económico va a llevar aparejado, sin duda alguna, una mejora de la calidad de vida de las personas. Esto no funciona ya. Y esto es lo que tenemos que entender, que no puede haber desarrollo si no es un desarrollo sostenible. Y, por cierto, un desarrollo sostenible que piense única y exclusivamente en las personas, no solamente como objeto, sino también como sujeto de toda esta transformación. Y, en ese cambio, la participación es fundamental. La participación para la definición de esta agenda. Desde el año 2013, el secretario general Ban Ki-moon lo que hizo es establecer un proceso de participación a través de foros de alto nivel, reuniones sectoriales, reuniones territoriales, para definir esta agenda. Y, además, con la participación de la ciudadanía a través de lo que fue la encuesta My World 2015, que lo que hizo es preguntarle a la ciudadanía cuáles eran aquellas actuaciones que pensaban que eran fundamentales para la transformación y la aplicación de la Agenda 2030. Un dato curioso. En todos los países del mundo, todas las edades, todos los niveles educativos y todos los niveles socioeconómicos pusieron el mismo objetivo como el principal, la educación. Ocho millones de personas. Estadísticamente no es significativa, porque como vais a hablar en el tema de estadístico, porque no es una encuesta estadística con una muestra, sesgo y tal, tal, sino que se estadizan. Pero no, ocho millones de personas participando dijeron, todos, en todos los niveles, que la educación era el factor clave. ¿Por qué? Porque esa es una agenda de transformación. No es una agenda solamente de aplicar políticas públicas, no es una hoja de ruta, no es un plan estratégico. Esa es una agenda de transformación. Y, por cierto, para las transformaciones hay un factor fundamental que no está en la agenda, escrito, que es la cultura. La cultura es el eje vertebral, la algamasa que permita verdaderamente hacer esa transformación. Esa transformación se hace a través de la cultura. La cultura está en la base del desarrollo, está en los instrumentos, con las distintas acciones, pero está también en el futuro. Si queremos verdaderamente entender la Agenda 2030, tendremos que entender que esta es una agenda de cultura, es una agenda de transformación, donde hace que verdaderamente –y antes lo hablaba con José Luis, responsable de Agenda 2030 aquí en la universidad– de que la cultura tiene que ser el etos que genere toda esta transformación y que se introduzca dentro de las empresas, dentro de las organizaciones y dentro del trabajo que estamos haciendo cada una de las organizaciones. A partir de esa transformación lo que tenemos que hacer es poner en marcha la Agenda 2030, entendiendo que estamos en un mundo muy complejo, muy difícil y que necesita realmente de tener un lenguaje universal que nos permita trabajar y actuar todos de manera conjunta. Vengo del ámbito de la cooperación, he estado en el ámbito municipal, he estado en el ámbito autonómico y también en el ámbito político. Y es la primera vez que encuentro una agenda que por eso ha sido participada y ha sido elaborada por muchas personas y por eso tiene 169 metas. Claro, a veces me preguntan, oye, ¿la Agenda 2030 es buena o es mala? Yo digo, mira, no sé si es buena o es mala. Pero un acuerdo inicial de 193 países, bueno, pienso que es buena, ¿eh? 193 países, esto ya, hombre, como un buen comienzo me parece que ya es interesante. Por lo tanto, pongámonos en marcha a trabajar. Entonces, en este ámbito de entender esa participación de la ciudadanía, en entender fundamentalmente que tenemos una visión muy clara de lo que tenemos que hacer, lo que se trata es ponernos en marcha. Mirad, la mejor manera de predecir el futuro es liderarlo. Y hoy tenemos la capacidad de liderar ese futuro. Hoy no podemos estar diciendo que no sabemos lo que tenemos que hacer. Hoy sabemos lo que tenemos que hacer. Y esta Agenda, con esta visión de integración de las tres dimensiones del desarrollo, ya nos hace entender que nuestro cambio de modelo pasa indiscutiblemente porque no podemos entender el desarrollo sostenible como algo, como la RSC, es decir, alguna parte así que tengo de esto para cumplir con un expediente. Perdónenme los que crean mucho la RSC, porque soy muy crítico con la RSC. Es decir, sino que esto se integra verdaderamente dentro de la manera que tengo que entender cómo estoy haciendo las cosas. Y, además, con una triple dimensión, económica, social y medioambiental. No vale ya de hablar solamente de economía, de social o de medioambiental. Fijaros, Macron, que ha puesto en marcha hace unos… un año aproximadamente, puso unas medidas medioambientales muy potentes, y lo están liderando sobre todo la COP21, lo que fue la Agenda del Clima de París, el Acuerdo de París, ha puesto en marcha unas medidas medioambientales muy potentes, sin tener en cuenta que eso recaía sobre las espaldas de los trabajadores y las trabajadoras. Y los que han salido a las calles, los chalecos amarillos, fundamentalmente son trabajadoras y trabajadoras que entienden que tiene que haber un cambio climático, pero que no pueden pagar ese cambio climático. Borrell hace poco, el ministro de Exteriores lo decía en una conferencia, aquel que no llega a fin de mes difícilmente puede estar pensando en el cambio del futuro a largo recorrido. Por lo tanto, tenemos que entender ese equilibrio entre lo económico, lo social y medioambiental. Y, fundamentalmente, se trata de generar una economía ética para tener una sociedad inclusiva con respecto del medioambiente. Y, en ese cambio y en esa transformación de la integración de las tres dimensiones del desarrollo económica, social y medioambiental, entendemos las interacciones entre estos ámbitos. Cuando hablamos de economía y hablamos de medioambiente, estamos hablando de transición ecológica, descarbonización de las ciudades y desmaterialización de la economía. Cuando hablamos de personas, bienestar y hablamos de prosperidad, estamos hablando de cohesión social. No podemos pretender sociedades donde el desequilibrio entre el que más gana y el que menos gana sea, como en España, de 264 veces. Esto no puedes hacer una sociedad verdaderamente inclusiva. Si uno de los lemas que tiene la Agenda 2030 es que nadie quede atrás, todas las políticas tienen que basarse en que nadie quede atrás. Y que, por lo tanto, esa desigualdad que hoy vivimos, que, por cierto, no solo es económica, es social, es territorial, pero también es generacional. Por lo tanto, nuestros hijos, vosotros, no podéis pensar que vais a vivir peor que vivieron mis padres o que voy a vivir yo. Esto es una ruptura generacional brutal que no podemos permitir, porque, entre otras cosas, no es real. Esto también es una opinión muy personal mía. Es decir, hoy tenemos conocimientos suficientes para saber lo que tenemos que hacer. Y luego hablaré al final del todo de cuáles son las cuatro visiones de las que creemos en las que tenemos que estar trabajando. Por lo tanto, como os decía, esa cohesión social entre el bienestar y la prosperidad, hablamos de cohesión social. Pero hablamos también de la interacción entre las políticas medioambientales y las políticas de bienestar. Y hablamos de salud ambiental. Claro, en el mundo mueren tres millones de personas por problemas ligados a la contaminación atmosférica. En China, un millón. Tres millones de personas. Pero estamos viendo, otra vez, el repunte de enfermedades cardiovasculares, enfermedades ligadas, sobre todo, a una mala salud ambiental. Pero, además, también tenemos que entender que las ciudades tienen que también cambiar su configuración. Cuando empecé hace algunos años como concejal del Ayuntamiento de Elche, un viejo del lugar que era concejal de urbanismo, él me decía, mira, Fede, el urbanismo es la primera política social. Y yo le decía, claro, que recién aterrizaba al Ayuntamiento y decía, mira, el urbanismo es hacer calles, hacer no sé qué y tal. Años después descubrí que, efectivamente, el urbanismo es la primera política social. Con cómo configuremos nuestras ciudades, estamos configurando el modelo en el que vivimos de ellas. Hace poco, hace unos dos años, el alcalde de Nueva York puso en práctica una medida para que en Times Square lo que hizo fue quitar en Times Square, los que habéis ido alguna vez a Nueva York, yo he ido uno o ninguna, son ocho carriles que pasaban por Times Square. Lo que hizo fue dejar solamente dos carriles de circulación y llevar todo Times Square a que fuera una zona peatonal. Por cierto, con pintura, no grandes obras, sino cogieron bote de pintura y pintaron islas para que los coches los llevaron y tal. Bueno, nada más terminar esto, era una prueba para ver si funcionaba, qué pasaba, el tráfico, etcétera. El tráfico funcionó, más atascado, igual que con ocho carriles, es decir, no cambió absolutamente nada. Bueno, eso os contaré a otra unión de Tadelche. Y lo que pasó es que, nada más terminar la obra, miles de personas estaban en la calle ya ocupando ese espacio. El alcalde, que es bastante avispado, se fue al Walmart este y compró sillas de estas de playa, hay una foto muy chula de Times Square, con todo lleno de sillas de playa para que la gente pudiera ir a sentarse a Times Square. No solamente no han revertido, sino al contrario, han ampliado el número de calles que ahora son peatonales para que el ciudadano pueda pasar y pueda trabajar. ¿Por qué? Porque los ciudadanos lo que tenemos que hacer es recuperar las ciudades. La Organización Mundial de la Salud establece que tiene que haber al menos 15 metros cuadrados de zonas verdes por habitante en las ciudades. O Barcelona, y esto es una de las cosas que hice yo también en Elche, tenía un proyecto de que cada persona tenía que tener un jardín a menos de 500 metros. En Elche lo hicimos y al final conseguimos que a menos de 500 metros, exceptuando una zona, cualquier persona podía tener una zona verde. Claro, esto genera calidad de vida. Esto genera el que verdaderamente los ciudadanos cambiemos nuestra manera de relacionarnos, de estar en las ciudades, de vivir, de convivir, etcétera, etcétera. Por lo tanto, se trata también de hacer esta visión. Como decía en Elche con el tema de los coches, que Elche era una de las… Estaba Texas y después Elche en el número de coches por habitante. Yo en mi casa era… Mi madre y mi padre eran dos y tenían tres coches, para deciros cómo nos gustaban allí en Elche los coches. Bueno, pues yo era concejal de tráfico, que cambiamos el nombre de la Concejal de Movilidad. Hicimos una prueba que por el centro de Elche hay una avenida que se llama La Corredera y lo que hicimos fue desincentivar a que los coches pasaran por la corredera, que pasaban 14.000 coches, por imaginas raros, por el centro de Granada, pues 14.000 coches igual. Entonces, lo que hicimos es desincentivar ese tráfico y lo que hicimos es desincronizar los semáforos. Con lo cual, si tú entrabas en Reina Victoria, que es la que te lleva a la corredera, si pillabas un semáforo en rojo, los pillabas cuatro. Bueno, hicimos una prueba, volvimos a contar, y después del experimento, que pensábamos que habíamos desincentivado y nos habíamos acostumbrado a ir a otro sitio por otro sitio, comprobamos que habían 14.000 coches igualmente por la corredera. ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados a hacer los mismos recorridos. Por lo tanto, lo que se trata es de cambiar y transformar esa manera de entender. Esa transformación solo se produce fundamentalmente por tres cosas. Una, por experiencias personales. Dos, porque no tenemos un índice o no tenemos una visión y alguien nos la cuenta, y entonces lo hacemos. Y tres, porque verdaderamente se produce esa transformación, entendiendo que generamos un compromiso con el desarrollo general global para que verdaderamente se produzca esa transformación. Esta es lo más complicado de esta Agenda 2030. Entender que la Agenda 2030 solo será capaz y solo será real si somos capaces que la ciudadanía entienda lo que es la Agenda 2030 y la haga suya. Mirad, para nosotros hay cuatro vectores que son fundamentales para esta transformación. Uno, la información. Es decir, necesitamos que la gente conozca qué es la Agenda 2030. Antes lo comentaba con José Luis también. Es decir, si antes… Yo empecé con esto en el año 2014, 2015, empezaría a dar charlas de Agenda 2030. Y cuando preguntabas a una sala ¿quién conoce la Agenda 2030? Bueno, nadie conocía, los ODM algunos, y si decías ODS la gente salía corriendo. Hoy, afortunadamente, si pregunto en esta sala, yo calculo que un 70 o 80 por ciento ya sabéis lo que es la Agenda 2030, o por lo menos os suena. Bueno, para que tengáis un dato más, a nivel de España solamente el 13 por ciento de la ciudadanía sabe qué es la Agenda 2030. Claro, difícilmente podemos entender que es una agenda de transformación cuando solo lo conoce el 13 por ciento de la ciudadanía. Por lo tanto, necesitamos difundir la Agenda 2030 y explicar a la gente que, efectivamente, hay una agenda global que dice qué es lo que podemos hacer y, sobre todo, hace que verdaderamente trabajemos. Segundo, comprenderla. Es una agenda complicada. Diecisiete objetivos, ciento sesenta y nueve metas, además interrelacionados, porque esto no se trata solamente de esos departamentos estancos que tenemos en la Administración, las universidades también, de que trabajamos en que el que hace en esta mesa no sabe lo que hace el de esta mesa y mucho menos el de que hace esta mesa, sino que lo que se trata es de hacer interacciones. Como os decía antes, no podemos hablar de planeta y de bienestar si no hablamos de salud ambiental. No podemos hablar de cohesión social si no hablamos de economía, no hablamos de empleo, pero no hablamos de educación o no hablamos de desigualdad. Por lo tanto, hay que entender y comprender esta agenda, comprender una agenda en un mundo global. Fijaros, cuando salta la guerra civil en Siria, por llamarlo de alguna manera, porque no llega ni a ser guerra civil, porque fue una devastación por parte de un dictador de un pueblo, Siria era un país de renta media, con un nivel educativo muy alto y con una situación económica bastante buena. Claro, esa situación de un país de renta media ha reventado los pilares sobre los que se construyó Europa. Tres millones de refugiados, cuatro millones de refugiados que llegaron a Europa de aquella manera con mil vicisitudes han roto los valores fundamentales de la solidaridad que se construyó Europa. Por lo tanto, vemos cómo está todo conectado y que efectivamente no podemos entender que las cosas que pasan fronteras afuera no van a afectar a lo que están pasando. La guerra entre China y Estados Unidos nos la estamos pagando los europeos, también por culpa y error de los europeos, y lo hizo un europeísta convencido de no saber lo que…, de pensarnos que somos el ombligo del mundo cuando solamente ya solo representamos el 7% del PIB mundial, de la población mundial y poco menos del 10% del PIB mundial. Por lo tanto, no somos ya tan relevantes. De hecho, en China los mapas mundi, como nosotros los conocemos, ya los han cambiado. Es decir, si tú coges un mapa mundi, además mirarlo en internet, ponen mapa mundi en China, China está en el centro, España está en la esquina total y Europa queda en la línea total y Estados Unidos, y China está en el centro del mundo. Claro, es verdad que los mapas se hicieron en el siglo XVI, siglo XV, siglo XVI, lo hicieron los europeos y pusieron a España. Si os dais cuenta, el mapa mundi, España está en el centro, porque fundamentalmente los cartógrafos eran españoles e italianos y lo pusieron en el centro y hasta ahí eran los externos. Hoy ya no estamos en el centro, ni en los mapas ni en la realidad. Y, además, somos, por cierto, irrelevantes en esa guerra que tiene Estados Unidos y China, fundamentalmente, o Estados Unidos y Rusia, o Estados Unidos y el mundo mundial. Por lo tanto, claro, tenemos que entender que vivimos en un mundo conectado. No sé si recordáis, en el año 2013, si no recuerdo mal, 2013-2014, la crisis del ébola. Una crisis del ébola en Sierra Leona, por cierto, a 500 kilómetros de las costas de España. Una crisis que Naciones Unidas la catalogó como nivel 5, es decir, nivel máximo. Todas las agencias dejaron de hacer lo que hacían para atender solamente ébola, porque era un problema de pandemia mundial. Los españoles no nos dimos cuenta, España no se cuenta en ese momento, solamente porque había una señora enfermera que había tenido una enfermedad, que estaba contagiada, sin darnos cuenta que a 500 kilómetros, es decir, a un puente aéreo, teníamos una crisis. Al mismo tiempo, Cuba y Estados Unidos, a 10 y no sé cuántos mil kilómetros, mandaron médicos y mandaron hospitales, los americanos hospitales, los cubanos médicos. Por cierto, ahí trabajaron juntos, cubanos y americanos, en la crisis del ébola, y entendieron que tenían que trabajar allí en origen, porque si pasaba de allí, podía convertirse en una pandemia que podía haber acabado con todo el mundo. Claro, ese es el entender que estamos en un mundo conectado. Lo que está pasando en Mozambique, lo que está pasando en América Latina, entre Nicaragua, Bolivia, etcétera, etcétera, afecta. O Venezuela ahora, leí esta mañana una noticia, que el índice de inflación ha subido un 150.000 por ciento. Claro, esto afecta a la economía global, afecta. Entonces, entender que mi mundo es solamente lo que estamos aquí es complicado. Es como intentar entender la economía. Yo no soy economista y tampoco procuro entender la economía, aunque tengo muchos economistas amigos que se empeñan en que entienda de economía. Claro, cada 100 euros que se mueven en el mundo, en el ámbito económico, tan solo 20 son en dinero físico. Los otros 80 son dinero virtual, que va circulando por todo el mundo, sin cortapisas, sin transacciones, etcétera, etcétera. Por lo tanto, esta es la realidad y tenemos que entenderla también. Por lo tanto, hay que comprender la realidad en la que vivimos. Tercero de los elementos, las interacciones. Es decir, hoy no podemos hablar de educación sin hablar de igualdad. No podemos hablar de hambre sin hablar de impobreza, empleo, de educación. No podemos hablar de derechos humanos si no hablamos de ciudades, de cambio climático o de pobreza energética. Hoy el mundo está interconectado y hoy no hay un problema y una solución, sino que cada problema requiere una visión holística y con una actuación con distintos ámbitos. Hace dos años estuve en una charla, una organización RICOD, que se dedica al tema de drogas en Colombia y en todo el mundo, fundamentalmente en Colombia. Y ellos hablábamos de este tema y les decía que tenían que tener una visión holística y ellos me decían que nos hemos equivocado en nuestra estrategia. Pensábamos drogas e íbamos solamente a este ámbito, sin pensar en todos los ámbitos que tenemos a nuestro alrededor. Y claro, que tiene que ver con temas de educación, tiene que ver con temas de economía, tiene que ver con temas de igualdad de oportunidades. Fijaros, si habláramos de mejorar la educación secundaria en el mundo, tendríamos que hablar de niñas, igualdad, tendríamos que hablar de desigualdad, economía, tendríamos que hablar de ciudades, mundo rural, tendríamos que hablar de educación, pero tendríamos que hablar de economía, tendríamos que hablar de derechos humanos, tendríamos que hablar de cambio climático, tendríamos que hablar, en este caso ya os he dicho, siete de los objetivos y aproximadamente unas doce metas. ¿Por qué? Porque necesitamos entender que los problemas ya no solo son un problema, una solución, sino que tenemos que cambiar esa visión y hacer esa transformación y esa visión holística de esa transformación. Entender esto significa también entender cómo trabajamos desde las Administraciones. Esteban hablaba antes de cómo nos todos ligamos mucho a Agenda 2030 con Open Government y también de participación, transparencia, rendición de cuentas y, además, comunicación. Una comunicación que genere valor, no solamente una comunicación institucional o una comunicación marquetiniana de vender lo bien que lo hacemos desde las Administraciones y volver a votarnos. No. Esto cambia también la comunicación. La comunicación tiene que ser bidireccional y tiene que generar valor, y eso va ligado a la participación y, por cierto, a la rendición de cuentas. Rendir cuentas significa evaluar lo que estamos haciendo para saber qué se hace bien y qué se hace mal y, al mismo tiempo, corregir aquello que no se ha hecho bien y persistir en aquello que se está haciendo bien. Claro, desde el ámbito político, y Néstor y yo hemos coincidido muchas veces en esto, la evaluación en el ámbito político es si lo he hecho bien me votas, si no lo he hecho bien no me votas y ya la hemos cagado. No puede ser esto solamente. Es decir, tenemos que seguir construyendo y en esta parte es fundamental. Y cuarto elemento, las alianzas. Es decir, no podemos entender ya que el cambio y la transformación pueda venir única y exclusivamente de un actor. Necesitamos la coacción de muchos actores para cambiar y transformar. Voy a ir terminando, que llevo ya media hora. Es que me enrollo. Y no he dicho nada de lo que quería deciros. Bueno, tenemos que entender que las alianzas son parte fundamental. Pero no las alianzas, como hemos entendido, público-privadas. Está muy bien. Por cierto, pocas han funcionado en este país, sino de cambiar la manera de que tenemos que hacer estas cosas. Esto, nosotros trabajamos en modelos de ecosistemas. Lo que se trata es generar ecosistemas que permitan esa transformación. Hoy la transformación es si la acción no va en que yo tengo que hacer esto, tú tienes que hacer eso, nos juntamos y lo hacemos. Sino que estamos juntos, generamos ese ecosistema donde todos trabajamos en la misma visión y, a partir de ahí, se generan esas acciones y esas interacciones para verdaderamente hacer esa transformación. Las ideas surgen al futuro, no al principio para unirnos, sino que se genera a través de esa visión global que tenemos toda esa transformación que queremos, que en este caso es la Agenda 2030. En definitiva, y ya con esto voy concluyendo con cuatro cosas o tres cosas sobre lo que entiendo que tenemos que hacer y hacia dónde tenemos que caminar. Primero, tenemos que entender que la Agenda 2030 es un compromiso global. ¿Tiene que ser obligatorio o tiene que ser voluntario? Yo esto siempre es la discusión. Yo fui a los con Ramón Jauregui, buen amigo y he trabajado mucho con ellos en el tema de RSC. Yo, por ejemplo, la RSC defendía que tenía que ser obligatoria, él defendía que tenía que ser voluntaria. Dos años después vino y me dijo, oye, tenía razón, tenía que ser voluntaria. Digo, no, pues mira, yo creo que tiene que ser obligatoria ahora. Ahora ya no sé, ya enamoré. Me decía, ostras, dos años yo para cambiar y ahora vas a cambiar tú. Bueno, sí. Pero al final lo que es más importante es que la Agenda 2030 es el compromiso ético. Mirad, llevo muchos años dándole vuelta a lo que es la solidaridad. La solidaridad, intentando definir qué es la solidaridad. Después de investigar mucho, es decir, para mí la solidaridad es el compromiso ético individual de cada uno de nosotros en el desarrollo sostenible global. Esto es la solidaridad. La solidaridad no es el 07, que también, no es dar aquello que me sobra, también, no es aportar un tiempo extra que me sobra, también, sino es mi compromiso ético con el desarrollo global. Y ese compromiso ético va ligado a que no puedo hacer determinadas acciones, entendiendo que mi beneficio va a ser el perjuicio de otro. Esto es la solidaridad en la que se sustenta la Agenda 2030. Porque la Agenda 2030 es una agenda humanista. Es la conceptualización de los valores de la ilustración. Y la solidaridad tiene que ser esto. Es decir, yo no puedo montar una fábrica de porcinos, por ponernos un ejemplo práctico, cuando el orín lo que está haciendo es contaminar los acuíferos en la zona de Aragón, fundamentalmente. Claro que es muy bueno económicamente para la despoblación y para asentar población, etcétera, pero se está cargando el medioambiente. Y hay pueblos que ya no pueden beber agua porque están contaminados los acuíferos por el orín de los porcinos. Por lo tanto, ese compromiso ético mío va en que yo no puedo montar una fábrica sabiendo que estoy contaminando el medioambiente. Yo no puedo tener una empresa teniendo a trabajadoras y a trabajadoras no contratados o, mucho menos, pagarle a una mujer menos que a un hombre. Eso es mi compromiso ético. Y mi compromiso ético está sustentado en una gran agenda global que me porta al conocimiento. Y ese es el valor de esa solidaridad. La solidaridad, fundamentalmente, es ese compromiso ético individual en lo colectivo. Segundo, transformar. Esa es una agenda de transformación. Una agenda de transformación que requiere, sin duda alguna, repensar aquello que estamos haciendo. Repensar la manera en la que trabajamos. Repensar en que no podemos trabajar de manera unidireccional, sino que tenemos que trabajar de manera de alianzas y con una visión de largo recorrido y no solamente pensando en la aquí, sino también pensando en el allí. Entender que cualquier acción que yo haga tiene que estar ligada a otras acciones y que, además, al mismo tiempo, esto es una alianza de win-win, donde lo que yo haga va a beneficiar a otros. A Esteban le contaba antes, hace un rato, en un proyecto que estaba trabajando en Valencia, que al final lo pudimos hacer, sobre inteligencia artificial y big data, que lo que hacíamos fundamentalmente es esto. Es decir, cómo podemos toda esta inteligencia colectiva que estamos generando se vierte sobre la red para que la red vuelva a alimentar y vuelva otra vez a seguir agendando. Lo que hagan las universidades va a beneficiar a las empresas, pero va a beneficiar a las Administraciones públicas. El impulso que hacen las Administraciones públicas por asentar estos principios hace que las empresas innoven y tengan marcos de seguridad para poder innovar, y al mismo tiempo que sea una demanda de la ciudadanía que permita verdaderamente generar un cambio y una transformación. Tercero, innovar. Esto es una agenda de innovación, es una agenda creativa, no es una agenda que nos vale para seguir haciendo lo mismo que estábamos haciendo. No, por favor. Es verdad que no estábamos todos esperando que cayera una agenda del cielo y dijéramos oye, estoy esperando, estoy aquí a ver que alguien me diga lo que tengo que hacer. No, todos veníamos haciendo cosas. De hecho, las universidades, José Luis lo hablaba antes, es decir, estáis haciendo muchas cosas que ya directamente son Agenda 2030. Vale, pues perfecto, lo incorporamos a la Agenda 2030, pero a partir de ahí construimos. Alineamos lo que estamos haciendo, pero ahí localizamos y construimos a través de la innovación social, tecnológica, digital, etcétera, etcétera, todas las innovaciones. Generamos esa innovación para que verdaderamente haya esa transformación que estamos buscando. Y, por último, empoderar. ¿Qué necesitamos verdaderamente para que la Agenda 2030 sea una realidad? Es decir, necesitamos administraciones que afiancen todos estos principios, necesitamos un sector empresarial que haga y cambie y genere su compromiso, tanto hacia adentro como hacia afuera, no solamente con su cuenta de resultados, sino también con el compromiso ético con la sociedad. Y no solamente en cómo gastan sus beneficios, sino cómo obtienen sus recursos. Y, además, lo que necesitamos es empoderar a la ciudadanía. Pero empoderar a la ciudadanía significa empoderarla desde el ámbito de vista social, a través de la participación. Y ahí estamos haciendo un trabajo formidable de generar marcos y cuadros de participación. Generar desde el ámbito cultural, de entender verdaderamente qué es, en qué mundo estamos, cómo vivimos la información y, además, la educación. Empoderarla en el ámbito personal, para tener los recursos necesarios para poder desarrollarse. Y aquí hablamos fundamentalmente de la educación, pero empoderarla también desde el punto de vista económico. Y para eso necesitamos generar una economía distinta a la que hoy tenemos. Si no tenemos una economía que favorezca que las personas estén empoderadas, difícilmente puede haber una transformación. Os lo decía antes, es decir, aquel que no llega a fin de mes difícilmente puede estar pensando lo que va a pasar en el año 2050. Por lo tanto, hay que empoderar a la ciudadanía. Y vuelvo al inicio, empoderarla socialmente. Yo defiendo que la ciudadanía, que la Agenda 2030, entras en una agenda de ciudadanía. Pero defiendo también que la ciudadanía no puede ser solamente una acción reactiva, sino que tiene que ser una acción proactiva. Y que la ciudadanía es clave fundamental para este cambio y esta transformación. Mucha gente en alguna charla me dice, no, pero es que yo solo no puedo hacer nada aparte del reciclaje que hago en mi casa. Que sí, fundamental. Pero esto va mucho más allá. Esto va mucho más allá. Y sí que podemos hacer. ¿Por qué? Porque tenemos un lenguaje universal y tenemos ese nuevo contrato social global que va a permitir y que nos está permitiendo los grandes avances de derechos y libertades. Fijaros, cuando Trump llega a la Casa Blanca dice que no va a cumplir con los acuerdos del clima. Gran decisión de gran líder estadista. Bueno, pues al mismo tiempo, Francia y China, que es el segundo país más contaminante del mundo, dicen que da igual lo que diga Estados Unidos, que ellos sí que van a cumplir y, además, van a hacer un esfuerzo para cumplir las cuotas que Estados Unidos no va a hacer. Al mismo tiempo, el alcalde de Nueva York y el alcalde de San Francisco dicen que da igual lo que diga Trump, que ellos sí que en sus ciudades van a ir a su modelo de descarbonización de las ciudades. Estamos hablando de supuestamente el hombre más poderoso del mundo. Pero la General Motors, también poco sospechosa de ecologista radical, habla de que tiene que hacer una transición ecológica también dentro de sus empresas y de cambiar la desmaterialización y la descarbonización de la economía. El G8, los ocho países más poderosos del mundo, se reúnen en Canadá hace un año para tomar unas decisiones. Sabéis que es un club que entre ellos se vetan. Si hay algo que se veta no se lleva acuerdo y, por lo tanto, nunca hacen nada. Perdonad la crítica. Bueno, pues en este caso lo hacen en Canadá, hacen un acuerdo en ODS y Agenda 2030, fundamentalmente, y clima, y Trump veta ese acuerdo. Y los siete se plantan y Trudeau le dice, mira, puedes hacer lo que quieras. Si quieres, lo firmas. Y si no, será el G7 más Estados Unidos. Y se aprobó como un acuerdo del G7 más Estados Unidos. Por lo tanto, sí que tenemos poder. Y si todavía no me creéis con esto, aunque creer es no saber, una niña de 15 años con síndrome de Aspen-Germ ha revolucionado el mundo. 15 años. Por lo tanto, no puedo. Podemos decir que no tenemos el poder en nuestras manos. Lo tenemos. Lo que pasa es que tenemos que ejercerlo. Y ejercerlo con una visión muy clara. Entender que hay mucha más gente como nosotros que está trabajando en la misma dirección, que tenemos un mismo lenguaje que se llama Agenda 2030 y que, además, queremos, sabemos y, además, tenemos los recursos necesarios para poder hacerlo. Así que está en nuestras manos transformar el mundo para que nadie quede atrás. Muchas gracias. Muchas gracias, Federico. Al margen de la brillante exposición, no has dejado tiempo para establecer un diálogo ágil y fluido y poder sacar cuestiones y debates durante esta conversación. Me gustaría, en primer lugar, aprovechar y hacerte yo una pregunta. Este plan de acción de la Agenda 2030, que actualmente está publicado por el Gobierno, que es este de aquí, se inicia, en este caso, durante el Gobierno del Partido Popular. Ahora mismo la implementación la está realizando el Gobierno socialista. Durante mucho tiempo, a nivel político, se ha hablado de la necesidad de llegar a consensos básicos para poder avanzar y tener una mirada a medio y largo plazo. ¿Qué potencial tienen los ODS para servir, digamos, como esa agenda política en lo más operativo, en las cuestiones nacionales, regionales y locales, que permitan tener unos consensos básicos sobre los que avanzar, teniendo en cuenta, pues, que lo han aprobado 193 países? Yo le digo… Tienes razón. No, vamos a ver. El plan de acción, efectivamente, empezó en la etapa del Partido Popular. Néstor y yo íbamos a aquellas reuniones a pelearnos, entonces, con el ministro Dasti. Ahí está la moción de censura y, entonces, cogemos y lo que hacemos es, en ese plan de acción, que era bastante soft, introducir dos cuestiones que para nosotros eran importantes, las medidas transformadoras y la estrategia de desarrollo sostenible. A partir de ahí somos nosotros los que estamos implementando esto. Claro, cuando estaba en la campaña electoral algunos me preguntaban, bueno, ¿y los partidos políticos? ¿Hay consensos en los partidos políticos? Yo digo, mira, yo soy político, pero el partido político que no quiera generar consensos en esto, que se lo explica su ciudadanía. Esto es un acuerdo global. Esto es un acuerdo de ciudadanía. Es un acuerdo donde lo que se hace es generar marcos que permiten, verdaderamente, hacer esa transformación. Y, sobre todo, sobre un plano más elevado, un plano que va a una agenda, efectivamente, de 193 aprobada por 193 países, que permite imbricarlo dentro de las sociedades. Y lo que nosotros hacemos es generar ese ecosistema y esos marcos para que, verdaderamente, lo que hagamos en esa estrategia de desarrollo sostenible que dentro de Proco presentaremos, las bases para construir esa estrategia, con un proceso de participación de treinta semanas, para definir juntos hacia dónde va a ir. Y esto va a pasar por todos los órganos y todos tendrán que decir, oiga, ¿queremos luchar contra el cambio climático? Sí, hay ciertos partidos que han dicho ya que no, igual que han dicho que los hombres y las mujeres no somos iguales o, mejor dicho, que las mujeres son inferiores que los hombres. Vale, pues esto, que lo explique quién tenga que explicarlo. ¿Cuál es mi función como Gobierno y como responsable de la Agenda 2030 en España? Fundamentalmente, que esto sea un acuerdo de ciudadanía. Si hay un acuerdo de ciudadanía, nadie va a poder negar que esto es un cambio y la transformación que necesitamos. Y aquel que quiera negarlo, que lo explique. Pero no podemos construir ciudades o sociedades donde no tengan los mismos derechos los hombres y las mujeres. No podemos tener sociedades en las que no estemos pensando que el medioambiente, sino que salimos a la calle con todo el tema de cambio climático, veamos cuál es la realidad. Y no podemos entender y ver que esta economía nos ha llevado a que no ha garantizado que todos tengamos los mismos derechos, sino al contrario, ha generado todavía más desigualdades. Fijaros, en el Plan Nacional de Reformas, que se adoptó el Gobierno de España para el H2020, para el año 2020, el horizonte 2020 de la Unión Europea, en todos los indicadores hemos mejorado, en todos, menos en uno. Planteamos reducir, hace seis años, creo que fue el Plan Nacional de Reformas primero, reducir las personas en riesgo de exclusión social en un 50%, reducirlo un millón y medio. Y no solamente hemos hecho eso, sino que hemos aumentado otro millón y medio. Claro, esto no podemos construir una sociedad que quiera pensar innovaciones, que quiera pensar en Big Data, en Blockchain, etcétera, etcétera, si no tenemos una ciudadanía. Harari también en el libro de… se llamaba, homo Deus, decía que, oye, que la única constante que vamos a vivir a partir de ahora es el cambio y que somos capaces de adaptarnos a ese cambio y, además de liderar ese cambio, o estaremos siempre por detrás de estos cambios. Y, por lo tanto, hoy tenemos un gran acuerdo, una gran misión que nadie puede discutir, pues un acuerdo de 193 países, lo que trata es de que hay que materializarlo y hacerlo real. SEÑOR PRESIDENTE DE LA JUNTA DE EXTREMADURA Bueno, pues, si alguien tiene preguntas o comentarios, si podéis levantar la mano para conocer más o menos cuántas hay y así podemos… Vale, pues, de momento hay cinco o seis. Vamos a empezar… Por ahí, José Luis. Hola, muy buenas. Ay, gracias. Bueno, buenas tardes. Primero, darte las gracias por la conferencia porque ha sido fantástica. Yo creo que nos ha entusiasmado mucho clarificar todas estas cosas y también quisiera un poco transmitirte… me has dicho que te tutee, ¿verdad? El entusiasmo también desde la Universidad de Granada por poner esta Agenda 2030 en nuestras ganas de trabajarla, ¿no? Ya hay gente que lleva trabajando este tema hace años y queremos que la Universidad de Granada, pues, en este sentido, pues, vayamos a este reto. Mi pregunta es muy sencilla. ¿Qué papel deberían jugar las universidades en esta agenda? Porque muchas veces tenemos ideas, pero a veces creo que el priorizar los objetivos es lo que puede costarnos y coordinar un poco las distintas realidades, ¿no? Y muchísimas gracias. ¿Cuándo es una a una o hacemos una…? Pues, si queréis, hacemos varias y ahora… Es que si no me voy a enrollar y no va a haber tiempo más. ¿Tienes más? Si me preguntáis y ya… Bueno, sí, porque hay… Por aquí, por aquí. Bueno, yo, en primer lugar, felicitar a Federico por la presentación. Ha sido un gusto escucharle. En materia de discapacidad, tenemos una convención desde hace 11 años que se incumple de forma sistemática y me gustaría saber si esta estrategia, si los ODS van a conseguir su cumplimiento. Y, por otro lado, ¿cómo encaja hablar en el objetivo número cuatro de educación inclusiva si nuestro sistema educativo actualmente no lo es? ¿Nos va a ayudar los ODS a conseguir este reto de la educación inclusiva? Gracias. Tomás, ¿tienes, si os parece? Bueno, me sumo a la felicitación por la conferencia. Me ha llamado mucho la atención el que ha hecho un paralelismo entre los derechos humanos, la Carta de los Derechos Humanos de hace 70 años y los objetivos para el desarrollo sostenible. Los derechos humanos a veces se utilizan o se usan o están incorporados ya casi a la cultura mundial como un referente a partir del cual no se deben hacer determinadas cosas, ¿no? Esto choca contra los derechos humanos, no lo respeta o no lo consigue, ¿no? ¿Cuándo cree que se llegará a que los objetivos para el desarrollo sostenible también sean un marco de referencia a la hora de interpretar muchas cosas? Porque, ¿sabe, si ha trabajado en un ayuntamiento, pues sabe que se hace muchas barbaridades que chocarían directamente contra los objetivos? ¿Cómo puede llegar a que cale eso en la sociedad para que se admitan al mismo nivel o parecido que hoy son los derechos humanos? Bueno, así con tres preguntas. Universidad. Claro, aquí me vais a permitir, te lo he comentado antes, que sea crítico con la universidad española. Es decir, la universidad tiene una oportunidad… Bueno, la española y todas, no hay ninguna universidad en el mundo. Algunas, Colombia, porque está Jeff y Sachs y algunas universidades que sí que están avanzando mucho en esto, pero por otras cuestiones, ¿no? Es decir, la universidad tiene la capacidad de ser la locomotora de la transformación en la que estamos viviendo. Yo soy pedagogo y creo mucho en esto. Es claro, es decir, que las universidades no entiendan y vean que, efectivamente, en la Agenda 2030 tienen su marco conceptual… Yo ya estuve hablando con la gente de Argentina, del Congreso, con unos diputados que están impulsando un plan en la Agenda 2030 y una red de Agenda 2030 de parlamentarios y hablaba con ellos a través de Skype y ellos me decían, dicen, mira, la Agenda 2030 nos permite tener una semiótica y, además, generar marcos conceptuales para llegar a acuerdos. Y la universidad tiene esa capacidad, primero, por su etos, por su manera, por su principio, por sus fines, de generar verdaderamente, a través de la investigación, la formación y la transferencia, ese papel fundamental de, primero, formar a las nuevas clases, dirigentes, a la nueva ciudadanía. Segundo, para investigar. Es decir, la Agenda 2030 no es un documento final. Es un documento, yo no sé si de principio, de base… Yo dije que en eso también yo soy yo y mis contradicciones. Ortega le hace sus circunstancias y yo soy yo y mis contradicciones. Primero pensaba que era un principio, luego pensé que era un fin y ahora pienso realmente que es un instrumento. Y lo que necesitamos es que la universidad genere innovación e investigación sobre esto. Y, claro, estamos hablando de educación inclusiva, la que estamos hablando y ahora comentaremos. Ahora, la universidad necesitamos que genere esto y que genere esos marcos para que verdaderamente, sobre esa visión, pueda conectar distintas acciones y distintas relaciones. Con Esteban lo hablaba antes del trabajo que ellos hacen de participación, de los labs, de los laboratorios. Claro, lo que se trata es de esto, de entender cómo generamos ese ecosistema. Y, por lo tanto, la universidad, yo creo que ahí tiene que liderar más de lo que está haciendo y convertirse en ese eje de transformación. Discapacidad, educación inclusiva. Mira, la nueva ley de educación, la ley orgánica de mejora de la ley orgánica de educación, la LOMLOE, uno de los cinco pilares sobre los que se sustenta todo el nuevo modelo es educación para la sostenibilidad. Sostenibilidad entendida no solamente como los medioambientes, sino educación para la sostenibilidad entendida Agenda 2030. Claro, este es un... Claro, que en España, que solo hablamos de PISA, del fracaso escolar, de abandono escolar temprano… A mí me gusta hablar de fracaso escolar, porque fracasan a la escuela, no los niños. No podemos decir que los niños ya y las niñas fracasen de eso. Se llama abandono escolar temprano. Entonces, lo que tenemos que hacer verdaderamente es entender qué tiene que hacer y que la educación tiene que cambiar. Tenemos que ir a un modelo humanista de la educación. Pero esto va a ser muy complicado, porque, bueno, ahí el viernes pasado estuve reunido con el secretario de Estado, con Tiana, que además tengo la suerte de que es mi director de tesis, donde tiene esa suerte, hablábamos precisamente de que en el nuevo pacto de educación que el presidente del Gobierno ha planteado, lo que se está estableciendo no es un gran pacto global, sino de ver cómo llegamos a acuerdos puntuales en distintas cosas para que haya esa transformación verdaderamente, que sepamos de dónde tenemos que hacer y qué modelo queremos. La educación inclusiva es la base fundamental del desarrollo. Es decir, en eso también hay mucho que hablar, porque tampoco hay una definición de qué es educación inclusiva, ni cómo son los modelos de inclusividad que se tienen que hacer. Pero sí que creo que tenemos que desligar los distintos debates, el pedagógico, el político, el de acción, el de la Agenda 2030. Y creo, sinceramente, también tengo un amigo que dice que el que tiene un martillo solo ve clavos. Y a mí me pasa esto con la Agenda 2030. Había un problema y digo, che, Agenda 2030 ha solucionado. Pero sí que te permite generar ese marco de diálogo. Derechos humanos y ODS. Claro, para mí, y lo he defendido en varios artículos, esto es la materialización de los derechos humanos. Los derechos humanos han permitido, con todas sus dificultades y sabiendo que no están garantizados en muchos sitios, que muchas personas no lo tienen, sin duda alguna. También es cierto que las personas tenemos que, en esa parte de esa solidaridad que os decía, de ese compromiso ético, somos los que hacemos esto real. No se puede estar todo reglamentando, y está feo que lo diga un socialdemócrata, regulándolo todo. Porque, claro, si regulamos todo, al final, si también está regulado que la gente no se puede saltar los semáforos, y no lo saltamos. Y digo, nos lo saltamos. Y está prohibida por ley. Por lo tanto, no todo puede estar en las leyes. ¿Cómo hará que, verdaderamente, estos ODS sean lo mismo que los derechos humanos? Lo que os decía al principio, cuando la gente conozca y comprenda la Agenda 2030 y la haga suya. Y esto requiere mucha difusión, mucha pedagogía y, además, una ciudadanía crítica empoderada que haga realmente de esta su agenda. Que va a servir para que, cuando alguien nos cuenta algo, sepamos de qué estamos hablando. Claro, esto, cuando yo te hablo de Agenda 2030, en la próxima conferencia que venga, tú ya me podrás decir, oye, es que esto no es Agenda 2030. Si yo te hablo de RSC, de la ISO 26.000 o de la ISO 9.000, tú seguramente no me estás entendiendo. A no ser que sepas de RSC, entonces sí que me estás entendiendo. Pero la Agenda 2030 sí que permite ese diálogo. Y sé lo que estás haciendo. Y, además, me puedo conectar contigo. Entonces, con lo cual, esto genera una gran alianza. Y esto es la grandeza de lo que tiene la Agenda 2030, que este lenguaje universal permite esa transformación y, al mismo tiempo, decir, oye, me estás diciendo que estás haciendo Agenda 2030 y esto no es Agenda 2030. Y en esa rendición de cuentas que digamos después diremos, oye, esto es lo que dijiste, esto es lo que había que hacer y esto es lo que no has hecho. Y ahí ya no podré esconderme. Hola. Ahora mismo te lo paso. Bueno, también le felicito, sobre todo, por el puesto que usted desempeña, que le llevará a tener grandes oportunidades, pero también importantes retos. Espero para el bien común de todos. Indudablemente, a raíz de su conferencia, son múltiples los comentarios que se me ocurrirían que no dan lugar a ello. Pero, bueno, retomando la idea que usted ha dicho que la universidad debe ser transformadora por su propia naturaleza, tome todo lo que le diga con un ánimo de constructivo, ¿de acuerdo? Porque estamos eso un poco para debatir. Indudablemente, este problema medioambiental de desarrollo sostenible es tan multidimensional y multifactorial que es muy complejo. Entonces, yo subrayaría la dificultad de ensamblar esas dos disyuntivas que ha comentado, de el desarrollo sostenible, por un lado, junto con generar empleo, puesto que la mayoría de los planes de empleo que ha tenido el Gobierno de España, los diferentes, desde Zapatero, Rajoy, etcétera, han llevado siempre, dijéramos, la coletilla al final de se atenderán los criterios de desarrollo sostenible, atendiendo a los nuevos yacimientos de empleo e igualdad, etcétera, etcétera. Y, sin embargo, es muy difícil, como bien sabe, generar empleo que siempre respeta el desarrollo sostenible, máximo cuando dicen los especialistas que no sé qué alto porcentaje de empleo que existirá dentro de 20 o 30 años, hoy día ni sabemos qué empleo será. Y, después, está la otra disyuntiva de que, bueno, son las tendencias de la ya sabida, con sabida, localización, de tener esas estrategias a nivel internacional de la ONU o comunitario de la Unión Europea y, después, sin embargo, aplicarlas bien al ámbito local. Ahí es donde yo creo que también se genera una grave gap, ¿no?, porque estos 17 objetivos y, en fin, que reconozco que tendré que leerme muy detenidamente esas casi 70 medidas, en el ámbito municipal yo sigo viendo, por lo menos aquí en la ciudad de Granada, que es la que conozco y vivo y trabajo, una cierta ausencia de esos compromisos, porque podemos ver la escasez de peatonalización de las calles, que conforme más suben al norte de Europa te das cuenta cómo nosotros estamos en el sur del sur, que aquí pasan coches hasta en la calle más pequeñita y corta hay que ir en coche con vehículo motorizado. Después, en el tema de los excedentes de comida, bueno, eso ya no es Granada, eso es el mundo mundial. A mí me duele cada día ver cómo los centros comerciales tiran toneladas de comida, por más que se les hable, se les dice, no hay manera de evitar que esa comida que tiran se pueda… Te dicen en algunos centros que yo he hablado con gerentes que sí que lo llevan a comedores universales, perdón, comedores sociales, pero todos sabemos que se tira comida cada día y por toneladas. Después, el derroche energético. También se me abren las carnes cuando uno va por la calle Mesones y ahora en verano, que llegaremos agradablemente a los 40 grados, vemos que esas tiendas de ropa, de moda, de perfumería tienen… O sea, es que no cierran las puertas, porque para hacer que consumamos dicen que es que al consumidor le molestaría abrir la puerta, con lo cual tienen los aire acondicionados puestos a tope y en invierno viceversa, la calefacción puesta a tope. Entonces, eso genera un calor en la calle y ya, como usted bien sabe, el derroche energético. Entonces, yo me pregunto, lo que echaría en falta es la voluntad auténtica real de los políticos, no solo a nivel internacional de grandes conferencias y demás, sino de los políticos municipales y autonómicos, de ponerle un control a eso, las luces. Yo también estoy cansada de ir por donde trabajo y demás, de estar viendo a las 12 de la mañana en una Andalucía que tenemos sol casi todos los días y gran nivel de luminosidad, todas las luces encendidas por todos los pasillos. Entonces, son una serie de criterios que, como usted bien ha dicho, y yo ahí lo que diría es que, además de empoderar a los ciudadanos, hay que responsabilizarlo, a los políticos y a los ciudadanos. Entonces, yo veo eso, que somos muy conscientes de nuestros derechos, no tanto de nuestras obligaciones, aunque indudablemente hay muchas cuestiones que eso no escapan a nuestro… Pero yo echaría en falta esa voluntad más real, más auténtica, cierto control. Es verdad que no podemos ir a base de sanciones, multas, coches o personas, pero también sabemos que en países nórdicos y otros el tema de no reciclar la basura, de sacarla fuera de horas, etcétera, está muy mal visto entre el propio vecindario. Aquí, para ir a reciclar con temas de plástico y tetraví y demás, yo ayer mismo noche anduve trece minutos para ir a otros, trece para volver, para conseguir llegar al amarillo, que todos me entenderán de lo que hablo. Entonces, yo he hecho en falta eso, el tema de control de responsabilidad y demás. Otras cuestiones que ha comentado, bueno, pues la interdisciplinariedad… Perdona, te pedí un poquito más de brevedad, porque nos quedan 20 minutos, tenemos que contestar y hay mucha… Sí, pues nada, que hay otras cuestiones como la interdisciplinariedad, que eso ya las comisiones interministeriales vienen existiendo desde la transición democrática en muchas políticas transversales, los ecosistemas, las alianzas de actores, pues también el welfare misa. Es decir, que todo eso yo creo que se viene haciendo desde hace ya bastante o alguna serie de años, pero que la cuarta generación de derechos de la que aquí se ha hablado está por conseguir, puesto que ni siquiera la tercera, los derechos sociales, económicos y culturales. Y la última cuestión, la palabra agua, agua. Eso también… Por favor, es que no hay gente, porque hay mucha gente que quiere participar. Muchas gracias y felicito a Medialab por haber organizado esta jornada. Muchas gracias. Muchas gracias. Me gustaría incidir en una cuestión que ya ha salido varias veces sobre la educación. Creo que tiene toda razón cuando dice que es una cuestión muy compleja todo esto del desarrollo sostenible. Pero, por supuesto, también creo que es importante intentar ser concreto. Y en concreto, me gustaría saber un poco más de qué piensa acerca del tema de la sostenibilidad en educación y esa nueva educación que comenta. Porque hay gente que afirma, y yo creo que con mucha fuerza, que el mismo sistema educativo no es sostenible. Y no es sostenible porque educamos principalmente para competir y consumir, más que cuidar y conservar. Y si eso es así en muchos niveles, en todos los niveles educativos, ¿cómo es que vamos a llevar a cabo un nuevo sistema educativo que de alguna forma intenta dar respuesta a eso? Hola. Bueno, muchas gracias por la intervención. Me ha encantado. Y mi pregunta es de tipo práctico, referente al tema de la evaluación del cumplimiento de la Agenda 2030. No existen ahora mismo unos indicadores que yo conozca que estén establecidos de manera global, de manera que cada institución tiene que establecer sus propios indicadores. Y yo quería preguntarle, basándose en su experiencia, si no ve mejor que se puedan establecer unos indicadores comunes, de manera que el proceso de desarrollo de la Agenda 2030 sea también más cooperativo y participativo. Muchas gracias. Bueno, gracias por estar aquí y por lo que has dicho. Pero hay una cosa muy concreta. Yo por educación, me muevo en educación. Mirad, me preocupa mucho que se vaya a cambiar la norma, ¿no? Y cuando dice la ministra, pero al currículum no le vamos a tocar. Para hacer un desarrollo sostenible, para ser ciudadanos diferentes, tener que aprender cosas diferentes, porque hay un mundo muy oculto, el pensar que cualquier movimiento tiene tres variables, en vez de solamente cuánto me costaría esto. Eso supone enseñar cosas diferentes, de forma diferente, no memorística, sino vivencial, holística, y sobre todo, no evaluar lo que vomito en un examen para una nota. Porque eso es ser personas del tener y no del ser. Y el ser es qué aprendo y cómo lo aprendo. Y me preocupa mucho, y no sé si está en la agenda, meterle mano a eso en el nuevo cambio educativo, porque si no, no volvemos a estar siempre en el forro, cambiándole el forro. Gracias. ¿Dejamos o…? Sí. ¿Ya? Bueno, pues casi telegráficamente para ir avanzando. Lo que comentabas, efectivamente, yo soy siempre más partidario de hablar de oportunidades que de retos, ¿no? Es decir, los retos sí están, pero eso no los encontramos todos los días, y yo creo que lo que hay son oportunidades verdaderamente para transformar, ¿no? Y, sobre todo, aprovechar todo aquello que este cambio y esta transformación, porque yo siempre hablo de que esta es una gran transformación, nos permite verdaderamente repensar lo que estamos haciendo. Efectivamente, el empleo tiene que ser sostenible. Entonces, fíjate, en la nueva estrategia de cambio climático, o de, mejor dicho, de transición ecológica, estamos hablando de una inversión…, no recuerdo ahora…, no te voy a decir la cifra, porque tengo una cifra en la cabeza que seguramente no será, pero es una cosa de estas que no vemos juntos a ninguno de nosotros, ni poniendo todo lo que tengamos en los bolsillos llegaríamos a esa cifra, pero hablamos de más de 200.000 empleos ligados a empleos verdes. Claro, ese es el cambio que tenemos que hacer. Hace poco estaba en Valladolid dando una charla y decían, por ejemplo, los ganaderos decían, no es que necesitamos energía más económica. Bueno, para que tengáis algunos datos. España, el 75% de la energía que tiene España procede de fuera, 75%. Tenemos una dependencia energética del 75%. Ese 75% es todo energía fósiles y gas, fundamentalmente. Claro, tenemos que cambiar ese modelo, y hay un modelo de cambio de transición ecológica que lleva a que España no dependa de esa energía exterior, sino que estemos en torno al 45%. Y eso lleva relacionado con energías renovables, con generación, etcétera, etcétera, y que lleva ligado a más de 200.000 empleos y unos montones de miles de millones de euros en inversión. Pero es que, además, tenemos la energía más cara de Europa. Los finlandeses tienen un 25% más barata o los alemanes que nosotros, que, por lo tanto, no nos hace competitivo también ese marco internacional que tú hablabas. Claro, aquí hay decisiones. Montamos energía nuclear, es la más barata, por cierto, la más barata. Pero es la más contaminante que la de más riesgo. Entonces, tendremos que aportar por otra cosa. Entonces, esto es una decisión importante. Francia ha puesto en su día por las energías nuclear y por eso tiene una energía tan barata. Claro, también requiere repensar cómo hacemos consumo y uso la energía de los ciudadanos y las ciudadanas, que también lo has comentado tú antes. Por lo tanto, tenemos que ir a ese modelo de empleo sostenible y, además, empleo ligado a este ámbito. Segundo, el gap internacional y nacional. Claro, por eso estamos hablando de que vivimos en un mundo global que requiere, además, que nuestra acción, que no os he contado, también va hacia Europa, hacia Naciones Unidas y hacia el modelo de cooperación al desarrollo que hacemos ligado a Agenda 2030 y, además, de fortalecer los marcos internacionales que permitan verdaderamente que todos juguemos con las mismas reglas de juego. Peatonalización. Lo has puesto como ejemplo y me sirve para también contar una anécdota ya de abuelito. Cuando en Elche llevaba el tema de movilidad, llevaba también temas de comercio. Bueno, hablábamos con los comerciantes para hacer peatonalizaciones. Bueno, teníamos problemas horrorosos, ni te puedes contar. Teníamos discusiones, yo recuerdo de las peores discusiones, y digo discusión, yo es que diferencio entre tres palabras que utilizamos de manera símil y no son iguales. Una cosa es discutir, una cosa es debatir y otra cosa es dialogar. En este caso es discusión. Discusión es cuando utilizamos las emociones contra el otro, lo que normalmente hago yo con mi mujer los fines de semana cuando nos vemos y ella conmigo. Debatir es yo tengo una idea, tú tienes una idea, yo tengo una idea, tú tienes una idea, yo tengo una idea, tú tienes una idea, y así nos tiramos cuatro años que dura la legislatura. Y dialogar es yo tengo una idea, vosotros tenéis una idea y de aquí sale otra idea distinta. Consensuar no significa ceder soberanía, sino al contrario significa construir algo nuevo que además es construido entre todos. Entonces, efectivamente, cuando te decía, te contaba esto porque yo discutía con los comerciantes, decía no, no, es que voy a perder en ventas, es que no sé cuánto. Pero no, no, y efectivamente luego se comprobaba de que no. Claro, esto requiere también una repensada de todos. Tú me hablabas de los comercios. Claro, yo tengo dos hijas, una de 18 y una de 14. Mis hijas a ciertas tiendas no van a comprar, a ciertas marcas no van a comprar, por compromiso ético de ellos. Y si no cambian, por cierto, yo a uno de los directores generales de una de las empresas, a la de Zara, tengo amistad con él, es amigo de hace muchos años, y le digo, tío, o empezáis a cambiar o vuestro modelo que parece la hostia, perdona la expresión, se va a tomar por saco. Mercadona empezó con un proceso de avasallar a los pequeños comerciantes y hace dos o tres años se ha dado cuenta de que no puede vivir sin el pequeño comerciante ni el producto de cercanía y, por lo tanto, está cambiando todo su modelo para fortalecer al productor de cercanía porque eso le está dando un valor y le está generando ecosistema. Por lo tanto, también eso requiere que los ciudadanos adoptemos también nuestro papel. Es decir, oiga, yo cuando vienen a casa a hacerme una obra, pago el IVA. Que mis amigos me dicen, eres idiota. Y bueno, pues vale, pues eres idiota. Claro, es que esto parte también de mi compromiso ético con lo que estoy haciendo. Educación. Ha salido mucho el tema de educación. Vamos a ver, esto es un discurso eterno. Claro, ¿es la educación la solución de todos los males? No. ¿Es la educación el problema de todos los males? Tampoco. ¿Es la educación el factor clave fundamental para eso? Sí. Pero, ojo, como decía antes, educación y familia y modelo de sociedad. Claro, en Finlandia, que es el gran ejemplo que todos ponemos, que tiene cosas muy buenas, pero también tiene el índice de suicidio juvenil más grande del mundo, con lo cual también llevemos cuidado también con los modelos, cuando hablamos de los modelos. Claro, la educación, los niños cuando llegan a la escuela ya saben leer y escribir, que les han enseñado los padres en casa, y no entran hasta los siete años. Pero a los siete años ya tienen carné de biblioteca desde los tres. ¿Qué familia española puede educar a sus hijos a enseñarles a leer y a escribir? Claro, es que esto va también con la conciliación laboral, personal y familiar. Esto va también el modelo de sociedad que tenemos, el modelo de trabajo. Claro, yo en Elche, que ha sido una ciudad industrial, que poco a poco está cambiando la ciudad de servicios, yo recuerdo, cuando empecé a trabajar en una empresa, empezaba a las ocho de la mañana, terminaba a la una, empezaba a las tres y terminaba a las ocho de la tarde. Aparte de lo supuesto, lo que supone del movimiento de coches, circulación, cuatro veces hora al día, claro, yo no tenía tiempo de cuando llegaba a casa de ponerme con mis hijas, a no sé cuánto. Claro, y mi mujer trabajaba también. Entonces, con lo cual, ¿qué modelo también de sociedad queremos? La educación es fundamental, y ahora hablaré un poco de la ley de educación y del modelo de educación. Pero también tenemos que entender qué es el modelo de sociedad en el que tenemos. Es decir, no podemos hablar de una educación integral si no entendemos también que las familias tenemos que cubrir nuestra parte. Yo recuerdo que mi gran amiga Carmen Chacón, cuando llevaba temas de educación, nos contaba un estudio que hicieron que los niños pasaban más tiempo y las niñas pasaban más tiempo delante de la televisión que en el colegio. Era un ratio de como ochocientas horas al mes frente a seiscientas. Y la parte de la variable de los padres y las madres o los abuelos, claro, yo no podía decirle a mi madre, que ya bastante tenía que lo suyo, que encima educara a mis hijas. Ella tiene que ser madre, tiene que ser abuela y tiene que ejercer de abuela. Entonces, claro, esto va ligado también al modelo de sociedad que estamos desarrollando. La educación, el ámbito formal. Claro, aquí hay otro ámbito más. En la educación hablamos solamente del ámbito formal y en este país no nos acordamos de la educación no formal y de la educación a lo largo de la vida. Yo, cuando empecé a estudiar pedagogía, era un enamorado de la educación a lo largo de la vida y del aprender a aprender de Jacques Delors. Por cierto, escribí un artículo en el país hace unos años que se llamaba Educar Ciudadanía 2030, que es un poco lo que voy a contar ahora, donde buscaba un modelo que me sirviera para entender qué modelo de educación es al que yo defendía. Y al final se acaba el aprender a aprender de Jacques Delors, que hizo en el 91. Claro, estamos en el 2018. Y era lo más novedoso que se había inventado. Aprender a ser, aprender a vivir, aprender a convivir y aprender a hacer. Porque detrás del aprender a aprender… Bueno, pues todos hablamos del aprender a aprender. Solamente hay una comunidad autónoma en todo el mundo que lo ha hecho, que es Euskadi, que ha cogido ese modelo y lo ha implementado en su currículum educativo, con algunos sesgos culturales, patrióticos que no comparto, pero sí con la visión de cómo se integra. Claro, la educación tiene que ser una educación integral de empoderamiento de la ciudadanía. Cuando os he dicho antes esos cuatro pilares, el personal, el económico, el cultural y el social, es mi modelo de educación que tiene que haber. Y tiene que haber, por supuesto, un empoderamiento personal, una educación personal de cada uno de nosotros, de aprender a ser, ¿no? De aprender a ser. Tiene que haber una de la parte económica, de cómo, de las STEM y de todas las capacidades, de las skills, para que podamos desarrollar nuestro proyecto de vida. Pero, claro, no podemos hacer una ley de educación. Yo fui ponente de la ley de educación orgánica de la mejora de la educación, con la reconocida ley VER en el Congreso, y discutía con VER y decía, oye, tú no puedes poner en el preámbulo de la ley diciendo que lo que queremos son trabajadores sofisticados y cualificados. Una ley de educación no puede ser para ser trabajadores. Por cierto, el problema del trabajo en España no es de la educación, ojo, es del sistema, no del sistema educativo, del sistema económico que tenemos en este país, y de empresarios que prefieren pagar a trabajadores no cualificados que a trabajadores cualificados que tienen que aportar valor, que, por cierto, es la tendencia contraria. Hoy, afortunadamente, ya no es así, y muchas empresas apuestan por el talento como factor fundamental de transformación y de cambio. Entonces, por lo tanto, la educación tiene que ir mucho más allá. Tiene que ir a esa parte social de generar ciudadanía crítica. Y generar ciudadanía crítica significa ciudadanía comprometida con su entorno, pero también con el desarrollo sostenible y con el desarrollo global de lo que estamos haciendo. Esa es la educación que yo defiendo. Y luego habrán instrumentos como las pedagogías disruptivas, el aprendizaje de servicio, etcétera, etcétera. Pero tenemos que entender que hoy tenemos que construir una ciudadanía, además en un mundo donde el cambio es la única constante que vamos a vivir, para que toda persona tenga capacidades en cada momento y, sobre todo, sea capaz de liderar esa transformación. Eso va ligado a… ¿Eso quiere decir que no tenemos que estar trabajando en las STEM? Por supuesto que sí. ¿En las capacidades para el trabajo? Sin duda alguna, pero, además, en esa visión humanista de la educación. El último documento que hizo UNESCO se llama «Una educación humanista, una educación hacia el bien común, a defensa del bien común». Este es el modelo en el que yo defiendo. Una educación humanista que lo que haga es que cualquier persona tenga capacidades suficientes para desarrollar su proyecto de vida hasta donde pueda, hasta donde quiera y como quiera. Y entendiendo que nadie puede quedar atrás y que esa educación inclusiva no va solamente para las necesidades educativas especiales, sino, además, también para las distintas capacidades de cada uno. Y, además, para incluir la educación y la escuela dentro del entorno. Yo, hace algunos años, escribí también un otro artículo por otros temas que hablaba de que defendía que las escuelas no tendrían que tener barreras, no tendrían que tener vallas. Es una barbaridad física, ya lo sé. ¿Por qué? Porque lo que tiene que hacer es integrarse en el entorno que está. Una escuela tiene que estar integrada en la sociedad en la que está, en el barrio que está, en la empresa en la que está. Porque eso es lo que hace verdaderamente generar economía, generar sociedad y generar verdaderamente una ciudadanía global. Hay un artículo de Daniel Ineraniti, muy interesante, que él habla de que no podemos pasar del individualismo egoísta a la estupidez colectiva, sino que tenemos que generar una ciudadanía global que entienda que, efectivamente, estamos conectados. La economía se ha globalizado, la política se ha globalizado, la geoestratégica se ha globalizado, las guerras se han globalizado, pero no tenemos una ciudadanía global. Y hoy tenemos la oportunidad de tener esa ciudadanía global. Y eso basa, fundamentalmente, por una educación para, desde una visión humanista, para que los ciudadanos no solamente sean reactivos a aquellas cosas que no les parecen bien, sino que sean co-creadores del desarrollo que tenemos que hacer por delante. Y, además, generando ese conocimiento que permita que todos avancemos en las mismas condiciones. Bueno, pues muchas gracias, Federico. Además, son justamente las dos. O sea, que yo creo que acabamos una hora estupenda y con un mensaje que creo que a todos nos concierte mucho, porque estamos en la universidad y la educación es quizá nuestro primer motor. Esperamos verte por aquí pronto de nuevo. Y, nada, pues un aplauso. Muchas gracias. Aplausos.